Hola mis queridos amigos de Virgo, bienvenidos a su canal Samy Tarosa, te quiero invitar el día de hoy a este mensaje súper especial para ti que tienen tus guías espirituales, un mensaje a diario que te puede ayudar en la toma de decisiones de tu día a día o te puede dar una luz acerca de aquellas dudas que tienes en determinado momento. Te quiero invitar a que visites el signo ascendente, en la descripción del video está la manera como calcular tu signo ascendente para el día de hoy, también quisiera dar gracias por todas aquellas bendiciones que hemos recibido, yo sé que son muchas pero muchas más son las que vienen sobre nosotros, sobre nuestras cabezas, solamente tenemos que abrir nuestros ojos, oídos y corazones para recibirlas. Si tú también estás convencido de eso, escribe hecho está en los comentarios de este video, me agradaría mucho que esta lectura resonara contigo, de lo contrario por favor déjala pasar, déjala fluir. Bueno, quiero compensar la lectura del día de hoy para ustedes con un mensaje general, con un mensaje general de parte de sus ángeles, tal vez hay alguna duda, alguna curiosidad que tienes en este momento, algo que te está quebrando tu cabeza, y bueno, este es el momento de recibir ese mensaje para ese problema que tienes ahorita. Bueno, vamos a ver que te dicen los angelitos, este ángel te dice acepta una guía en la crisis. Bueno, yo sé que tú eres una persona que sabe resolver muy bien las cosas, que sabe resolver muy bien todas las cuestiones, problemas, dificultades que se te presentan en tu día a día. Bueno, pero tienes que también aprender a escuchar a tus guías espirituales, a tu propio corazón y también al universo que te quiere aconsejar, que te quiere ayudar a resolver tus problemas y dificultades. Tal vez no siempre lo hace de la manera adecuada, tal vez no siempre te envía, no sé, lo que tú quieres escuchar, lo que tú quieres oír, pero en este momento de crisis que tú estás pasando, ya sea crisis por salud, por dinero, por amor, te está diciendo que hay una persona que te quiere hablar, que te quiere decir algo, y que escuches a esa persona, escuches esa orientación que se te quiere dar en este momento. Tal vez no es el camino que tú quieras coger o no son las palabras que tú quieras escuchar, pero muy seguramente es lo que más te conviene a ti para tu crecimiento personal. Bueno, ese ha sido el mensaje para ustedes general el día de hoy. Ahora vamos con las personas que en este momento están en una relación, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo en este momento. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Tu persona especial es una persona que realmente te quiere, es una persona que es bastante inteligente, que le gustan las cosas novedosas, a veces es una persona un poco malgeniadita y tienes sus arranques, tu persona especial. Tu persona especial espera que tú nunca lo engañes, que tú siempre sepas cumplir tu palabra. Tu persona especial piensa que tú eres una persona madura, que se sabe entregar a la relación y que está entregando absolutamente todo por la relación. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Bueno, va a suceder algo extraño en la relación de ustedes, pero va a ocurrir una infidelidad, mis queridos amigos y amigas. Entonces, muy seguramente algo relacionado con el trabajo de alguno de ustedes dos, una persona que van a tener ustedes algún desliz. Alguno de ustedes dos va a cometer una infidelidad, muy seguramente con alguien relacionado del trabajo. Ustedes estaban, no sé, teniendo problemas y dificultades en determinado momento y los estaban resolviendo, pero no. Las cosas dan un giro y la verdad es que podría estarse viniendo para abajo la relación de ustedes. Bueno, esto no ha ocurrido todavía, esto se puede evitar, mis queridos amigos y amigas. Es algo que se podría conjurar hablando, ya, mejorando, superando las dificultades que tienen en este momento, estar más pendientes el uno del otro, compenetrarse más, ser más un equipo, enamorarse día a día, renovar el amor que ustedes se han tenido y que se tienen. Bueno, eso lo pueden hacer para evitar esta infidelidad que se les podría estar presentando. El consejo de sus días espirituales, a veces se sienten demasiado angustiados y temerosos por el futuro. Yo no digo que uno no tenga que pensar en su futuro, sí, hay que pensarlo y hay que planear, pero tampoco nos podemos volver ansiosos, temerosos y estar paranoicos por lo que pueda suceder. No, vivir el día a día, vivir hoy. Estamos hoy aquí, entonces hoy luchamos, hoy planeamos, hoy trabajamos, hoy disfrutamos, ya. Porque si no, se la van a pasar ustedes dos la vida pensando en el pasado, sufriendo por el pasado, deprimiéndose por el pasado y angustiándose por el futuro. Bueno, ese es el consejo de sus días espirituales para el día de hoy, para su pareja. Ahora vamos a ver qué me les dicen los angelitos a ustedes como consejo, como orientación para la relación de ustedes. Bueno, tal vez podrían estar pasando por un mal momento, pero yo sé que todo se puede resolver. Ve, mira, la serenidad es tu fortaleza, te dice este angelito el día de hoy. Efectivamente, en momentos de obfuscación no se pueden tomar buenas decisiones. La rabia, la ira nos hacen hacer y decir cosas que la verdad a veces ni siquiera sentimos, de las cuales después nos arrepentimos y bueno, las palabras no se pueden deshacer. Lo que sí sí pueden hacer es rectificar, pedir perdón y cambiar comportamientos y hacer cosas nuevas. Bueno, eso es lo que se está diciendo tu angelito el día de hoy. Vamos a ver qué me les dice el tarot egipcio a ustedes que están en esta relación. Qué consejo o anuncio o advertencia o qué me les dice el tarot egipcio a ustedes el día de hoy. Mira, el amor y el deseo, qué bonito. Bueno, a ustedes no les hace falta amor, les hace falta es hablar, compenetrarse. Lo que tienen que tener ustedes es voluntad, voluntad de hacer las cosas, voluntad de recuperar la relación de ustedes. Si ustedes lo quieren, si es voluntad de ustedes, lo pueden lograr y pueden recuperar su relación, volver a enamorarse, tener una segunda, tercera, cuarta, lo que sea, luna de miel. Bueno, ya depende de ustedes, ya es su voluntad. Bueno, ahora vamos con las personas que en este momento están solteritas y solteritos. A ver qué me les dicen las cartas el día de hoy. Bueno, al parecer tienes muchas dudas acerca de un proyecto, de algo que tú quieres emprender o que ya has emprendido te está causando muchas, muchas dudas. Es algo en lo cual tú tienes muchas esperanzas de que se cumplan tus deseos de salir adelante, de tener una independencia económica y personal y en todos los sentidos. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Bueno, ten mucho cuidado con ciertos consejos. Hay tal vez personas que te están aconsejando a ti que no son muy idóneas para aconsejarte en el asunto o en el proyecto que tú estás queriendo emprender. Busca a alguien que tenga sabiduría, que tenga experiencia para que no te vaya a fracasar el proyecto que tú tienes, que tú estás queriendo tener. Bueno, pero en general, o sea, las dudas en cierto sentido son positivas porque nos llevan a investigar, a aclarar cosas. Ya cuando las dudas ya son cuestiones que en exceso, en exceso, bueno, ya es algo que no debe suceder. Pero en sí las dudas son positivas por lo que les estoy diciendo. En un futuro más bien cercano, sí, el proyecto o lo que tú quieres emprender, de lo que tanto tú tienes dudas, sí se da, sí se comienza a dar definitivamente de una manera exitosa. Después de alguna etapa difícil vas a lograr bien lo que tú quieres. El consejo de tus guías espirituales es que confíes más en ti, en tus capacidades. Que si tienes dudas, ¿qué es lo que estás teniendo en este momento? ¿Qué investigues? Sencillamente pregunta, bueno, en medios gubernamentales, locales, personas que tienen experiencia para despejar esas dudas. Bueno, vamos a ver qué te dicen los angelitos a ti el día de hoy. Mira, dice, los sueños saben acerca del futuro. Bueno, tantas dudas que tienes que hasta en sueños te van a hablar tus guías espirituales. Dentro de los cuatro días siguientes está pendiente de lo que te sueñas. Entonces, apenas te despiertes, lápiz y papel, apuntas y después buscas en Google, en YouTube, significaba tus sueños. Y ahí también vas a poder aclarar ciertas cosas que te tienen, tal vez, quedando mucho la cabeza. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy. Esta es la carta de la proscripción. Mira, tal vez, bueno, te está hablando acerca también de las dudas. De las dudas y de una persona que es como tu competencia, que es la persona que está en el otro lado de tu negocio. O sea, que es alguien que va a competir contigo en el negocio, pero es una persona bien. O sea, no es un mal competidor, no es deshonesto ni nada de esto. Bueno, es una persona que inclusive te puede estar dando luces acerca de lo que sí debes y lo que no debes hacer. De lo que te estás proponiendo en este momento. Vamos a ver ahora para las personas que preguntan por su economía el día de hoy. ¿Qué me les dicen las cartas? Bueno, va a llegar algo inesperado para ti. Algo que tú no estabas esperando. Un dinero o algo, un empujón que te van a dar para un proyecto. Este angelito te dice estarás a salvo de naufragios. Bueno, cualquier duda, cualquier temor que tú tengas en este momento. Bueno, despéjala. Despéjala, pero no es para que te quedes quieto esperando a que las cosas resulten. No, sino que vas a tener la capacidad de resolver ciertas dificultades que se te están presentando en tu economía. Y vas a salir adelante. La verdad es que no vas a fracasar en tus proyectos o en tus negocios que estás teniendo en este momento. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio en este momento. Esta es la carta del desosiego en manera, de forma invertida. Bueno, esto te está hablando acerca de estos negocios tal vez que te están proponiendo a ti. Bueno, tal vez tú te has sentido como, no digo frustrado, sino tal vez como un poco engañado. Como que no se está repartiendo de la manera adecuada las utilidades del negocio. Bueno, tienes toda la razón al respecto. Habla, no te quedes callado y reclama lo que es justo para ti. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.